Hola, mi nombre es Daniel Urrea Muñoz, hago parte de la Red Antioquia, soy talento del municipio de Guarne y tuve la oportunidad de pertenecer al equipo de Teleantioquia, mi canal, para el cubrimiento de la trigésima versión del Pony Fútbol. Tuvimos la oportunidad de conocer todo este evento deportivo desde otra parte, desde los camerinos, desde la misma prensa, seguir aprendiendo y además pues mostrar nuestro talento al mundo. Quiero finalmente agradecerle a Red Antioquia por la posibilidad y el orgullo y el agradecimiento también a Teleantioquia, mi canal, por habernos permitido hacer parte de esta maravillosa familia de trabajo.